De acuerdo al impacto del coronavirus en el estado de Nueva Jersey, muchos negocios ya se encuentran cerrados, pero muchos se encuentran abiertos y están operando. De acuerdo a este impacto, el gobernador del estado dio la orden de toque de queda en casa a 9 millones de habitantes. El presidente Donald Trump en su conferencia anunció que quiera dar cheques a ciudadanos americanos que sufran esta crisis por el impacto. De acuerdo a esto, muchos ciudadanos ya se encuentran movilizados en diferentes tiendas para poder comprar sus comidas y aguas. También es importante recordar a nuestros personajes y nuestros compatriotas que viven en este estado que por favor no se olviden de las demás personas que también ellos necesitan hacer sus compras. Pues para que ellos en el momento en que se encuentren en tiendas no hagan compras exageradas y así los demás se puedan ver afectados sin poder realizar sus compras. Los invito a que miren este video y vean, esto es lo que verdaderamente se vive en Nueva Jersey. Por fortuna en nuestra ciudad no se ha registrado ni un solo caso, por lo tanto muchos señalan y aseguran que solamente son rumores. De acuerdo a la pandemia y al pánico que ha generado el coronavirus, así es la fila de clientes que lleguen al Burger King para adquirir sus hamburguesas. Vean nada más. Así se encuentran algunos negocios en Nueva Jersey cerrados por el coronavirus. Algunas tiendas como estas siguen sus ventas, sus trabajos normal, normal, como si nada sucediera en Estados Unidos. Así se le entrega el café a los clientes en las tiendas de guagua. Gracias. Y así se mira por acá a las mesas en donde se pone el café comúnmente todos los días. Y el que habla de Dios está con Dios. Porque la gente cómo quiere conocer a Dios si no logra conocer las cosas materiales. Y va a conocer la celestial mucho más trabajo. Estamos aquí, estamos en, vinimos aquí a la tienda de, por Cumberland Mall. Normalmente vinimos a hacer una pequeña compra de ropa, vinimos de, 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 de compra. Pero normalmente siempre en estas tiendas siempre han estado lleno. Más, más que ahorita es fin de semana, es sábado. Y vemos todo vacío por aquí. Parece que es lunes. Es increíble, pero miren con sus propios ojos. No hay carro, todo está vacío. Las tiendas están cerradas. Tenemos el Burlington. Fíjense cómo está el Burlington, cerrado. Cerrado. Oye joven, cuéntame cómo te está afectando eso del coronavirus acá en Baila Nueva Jersey. Yo creo que es un... No sé cómo explicarlo. Solamente sé que todo esto está descontrolado. Está descontrolado. En tu trabajo, ¿cuánto tiempo te descansaron por esta razón? Estamos en... De hecho, trabajo en la... En la construcción. Y desde el lunes para adelante, ya no tenemos trabajo. Estamos en... Vamos a entrar en cuarentena ahorita. ¿Cómo estás disfrutando tu cuarentena? Pues muy triste porque nunca se ha vivido esta... Esta parte de la vida. Nunca se ha vivido. Nunca me imaginé llegar a esta... A esta... A esto lo que estoy viviendo en este momento. Estoy sorprendido porque nunca he pasado por aquí. Normalmente en esta tienda siempre ha sido una de mis favoritas. Aquí en la Diki. En la Diki Store. Ahí estamos. Ahí está la Ultra. La Marshall. Y la verdad, sinceramente, está todo vacío. A tus amigos, ¿cómo los está afectando el coronavirus? ¿Qué opinan tus amigos? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Tienen miedo al mirar esto que nunca se ha mirado en Estados Unidos? ¿O qué te han dicho tus amigos? ¿Qué opinan tus amigos? Pues creo que todo el mundo está espantado por esto, lo del coronavirus. Todo el mundo está en casa. No quieren salir. Y pues normalmente, pues es como les vengo explicando. Es fin de semana. Es sábado. Como los anteriores de sábado que hemos pasado hace tres meses atrás. El año pasado. Estos lugares están llenos. Llenísimos. Pero ahorita está muy vacío. Hasta parece que está desapareciendo la humanidad. Muy bien, pues estas son palabras de este joven que vemos por acá. Aquí lo tenemos en pantalla. Este es un joven muy trabajador. Siempre ha estado trabajando fuertemente para poder mantener y así ayudar a su familia. Pero hoy con el impacto del coronavirus, este muchachón está disfrutando su tiempo de cuarentena. Ya que sabemos que el gobierno dio una orden de que todos deben permanecer en casa para evitar el contagio. Y así se expanda el problema del coronavirus.